Noticias de último minuto, noticias de último minuto. Bueno, mi gente, miren este video que acabo de subir Karol G. Miren este video que acabo de subir Karol G. Donde demuestra de que ellos todavía siguen a Anuel y Karol G. Pero yo vengo a hablar con ustedes porque muchos de ustedes me decían a mí como que eso es mentira, los mensajes y toda la vuelta que yo he subido. Eso es mentira, que ellos no siguen hablando. Es para que ustedes repeten que yo investigo bien. No soy de esta paginita que andan por ahí diciendo un trozo de disparate para que lo sigan. Eso es mentira. Ahora vayan a YouTube, que vengo con más información dura. Vayan a YouTube, el Bombi 31 y a Instagram. Vayan, que ustedes saben que vengo picante. Que es lo que está pasando con Jailin y todo lo que está pasando con este video que subió Karol G. Un obulto, vayan para allá que eso está picante, picante. Pero no se nos dio, por eso no vamos. Ven a ti te guiamos. Vamos a hacerlo por último, bebé. Que no el amor, no, pero en la cama hemos de entender. Eso no podemos.